Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier, María Teresa, Roberto, por estar en este Día del Cine y del Audiovisual de Castilla de León que hoy celebramos en esta consejería. Cada año aprovechamos la celebración de este día para poner de manifiesto la relevancia de este sector, del sector audiovisual para nuestra comunidad. Esta edición tiene un componente muy especial, un componente que queremos resaltar antes de pasar a revisar los compromisos, los logros, los desafíos del ámbito audiovisual en nuestra comunidad. Este es un día especial para nosotros y lo será esta tarde porque, como todos ustedes saben, el pasado 26 de abril los periodistas Roberto Fraile y David Beriaín murieron asesinados en un atentado del grupo terrorista Al Qaeda junto al conservacionista irlandés Rory Young, mientras grababan un documental en Burkina Faso sobre la caza furtiva. Es decir, que este hecho que impactó a nuestra comunidad y a nosotros personalmente nos obliga a reflexionar sobre el trabajo que llevan muchas veces en condiciones extremas, muchas veces en condiciones difíciles, magníficos profesionales como Fraile y Beriaín, auténticos periodistas. Este sector audiovisual, este sector de la comunicación audiovisual, tiene en estos documentales, en estos periodistas, una importancia que nosotros hemos querido resaltar con la creación de este premio. Y tiene la importancia de reconocer la importancia de los periodistas, de los comunicadores del audiovisual en el sostenimiento de una sociedad democrática. Esa gente que arriesga su vida, literalmente, en defensa de la verdad, verdad sin la que no existe la democracia, verdad sin la que no existe la libertad. Unos periodistas que arriesgan su integridad para darnos una información veraz y para enfrentarse al poder, al terror, a la tiranía. No hay ninguna red social y ninguna herramienta tecnológica que pueda suplir la actividad de estos profesionales. Y quizás es un buen momento, este de la Seminci, para recordar la importancia de este trabajo y la importancia de contar en una sociedad como la nuestra con profesionales que creen de verdad en la libertad de prensa, incluso cuando se desarrolla su actividad en su actividad en contextos de guerra, en contextos de violencia. Son quienes defienden a los más frágiles, son quienes defienden a los desvalidos. Si ellos no lo contaran, ese sufrimiento no existiría. Si ellos no fueran capaces de traerlo hasta nuestros ojos, los pobres, los desvalidos, los perseguidos, los oprimidos del mundo, no existirían. Ese es el verdadero periodismo, el que crece a la sombra de la verdad, no el que crece a la sombra del poder, no el de los cronistas del poder. El verdadero periodismo es la tarea de quienes arriesgan su vida por traernos la verdad, quienes no son complacientes con el poder, quienes no son complacientes con los financiadores o con los poderosos, sino quienes nos traen a nuestros ojos el sufrimiento de los más débiles. Ellos murieron defendiendo nuestros derechos, los de todos, y son los más firmes valedores de nuestro sistema democrático. Por esa razón, en este día anunciaremos la creación de un premio que llevará su nombre, para rendirles tributo, para recordarles. Para recordarles y para favorecer también la producción audiovisual de actualidad, con un galardor que periódicamente se va a entregar, coincidiendo con este Día del Cine y el Audiovisual de Castilla y León. A través de este premio queremos reconocer esa trayectoria profesional de las personas que se dedican a la producción audiovisual, especialmente la vinculada a conflictos armados o situaciones de emergencia. Por eso, esta tarde, en el marco de la Gala del Cine, tendremos la oportunidad de homenajearles públicamente a Fraile y a Viriain y de transmitir todo nuestro reconocimiento y afecto a sus familias. Como les decía al principio, queremos aprovechar esta jornada para hacer un repaso a los objetivos cumplidos y a los retos del sector audiovisual en Castilla y León. En los últimos dos años hemos trabajado muy duramente para abrir un nuevo tiempo para la cultura en nuestra comunidad. Esos resultados empiezan a ser hoy una realidad. La participación en la vida cultural y el acceso a la misma no es solamente un derecho de todos los ciudadanos, sino que es un instrumento imprescindible y transversal para el desarrollo social y económico de nuestra comunidad. Una comunidad que tiene en la cultura su más valiosa materia prima. La potencia cultural de nuestra comunidad nos sitúa en una posición de privilegio frente a casi cualquier otro territorio de nuestro país. Un breve vídeo que acabamos de ver y que se va a proyectar antes de cada película de la sección oficial de este año es una buena prueba de nuestra potencia cultural, artística y de patrimonio. Todos los retos a los que se enfrenta esta comunidad, desde la despoblación a la necesidad de crecer en términos de innovación y de competitividad, pasando por la propia cohesión social de la comunidad y por la recuperación detrás de esta gravísima crisis, precisan de nuestras políticas culturales, más políticas culturales activas que apuesten por el talento, por el desarrollo de proyectos de calidad y que pongan en valor nuestro territorio y ofrezcan nuevas oportunidades a nuestros creadores. Así, entre los compromisos que hemos adquirido con el conjunto de la ciudadanía está el desarrollo de distintas estrategias en este ámbito, por entender que el fomento de nuestra actividad cultural ha de ocupar un lugar destacado en nuestras agendas políticas. He de decir que estas estrategias, que se comenzaron con entusiasmo y confianza hace dos años, son hoy ya políticas tangibles. Básicamente, una estrategia que pretende atravesar toda nuestra comunidad. Y he de reconocer el enorme trabajo de la consejería –hoy están aquí todos sus representantes y altos cargos, el consejero al viceconsejero, pasando por los directores generales–, que han conseguido que nuestras políticas culturales cumplan un objetivo que nos planteamos al inicio de la legislatura, que es atravesar toda la comunidad. No son políticas de un solo evento y no son eventos de una sola provincia. El objetivo que nos planteamos al inicio de nuestro Gobierno, del Gobierno de coalición de esta comunidad, era darle un giro a nuestra política cultural de tal manera que atravesase todas y cada una de las provincias, todos y cada uno de los territorios. Hoy vamos a verlo en nuestra política audiovisual, pero lo hemos visto a lo largo de este verano, en el FILE, en el Festival Internacional de Literatura, en el escenario patrimonio, y en todas y cada una de las actividades que se han desarrollado desde la consejería. No es una joya para lucir la cultura, es algo que está al alcance de todos, que está destinado a todos, a todas y cada una de nuestras provincias, también a nuestro entorno rural. Y por eso quiero felicitar al equipo de la consejería, que durante estos dos años ha hecho un enorme trabajo por alcanzar este objetivo. Por eso, en este marco, el fortalecimiento del sector cinematográfico y audiovisual en nuestra comunidad, en Castilla y León, es uno de nuestros principales compromisos. A través del fomento de iniciativas que pongan en valor este sector, entre estas iniciativas, sin lugar a dudas, la Seminci, como uno de los más prestigiosos eventos culturales de cuantos se celebran en España a lo largo del año. Es decir, que es un lujo para quienes vivimos en esta comunidad y para quienes crecimos, justo casi encima del Cine Avenida, cuando empezaba la Seminci, es un lujo contar con este festival en nuestra comunidad, porque es un proyecto estratégico para el sector audiovisual en la comunidad. Y por esta razón hemos reforzado nuestro apoyo al festival en esta legislatura, tanto desde el punto de vista financiero, con un incremento de más del 25%, como con la puesta en marcha de programas paralelos en colaboración con la Semana Internacional de Cine, como el programa Comunidad Seminci, del que hablaremos más adelante, con la colaboración de la Filmoteca de Castilla y León. Lo contará mucho mejor Maite con esa que lo puedo contar yo. Como comentábamos hace unos meses, cuando se presentó la primera acción de este programa, Comunidad Seminci quiere contribuir a fortalecer el papel de este festival como un elemento fundamental de nuestra identidad cultural, de la identidad cultural de esta comunidad, en sus nueve provincias, como hemos dicho. A partir de ahora van a poder disfrutar de una programación cinematográfica de calidad con los criterios de selección de la Seminci. Tras la edición de 2020, en la que la Seminci se enfrentó a una situación extraordinaria, es obligado a reconocer el enorme trabajo de Javier y de todo su equipo. Un año muy duro, una situación muy difícil. Y hay que felicitarle por haber logrado mantener vivo este magnífico proyecto cultural con los mismos niveles de calidad de siempre. Este es un festival reconocido por el público, reconocido por los profesionales. En esta jornada que hoy celebramos, queremos hacer balance de lo conseguido, como les he dicho, en este último año, junto con los profesionales del sector audiovisual y poner la vista en los nuevos pasos a dar en los próximos meses. Porque hay que decirles que tenemos intención de seguir dando pasos los próximos meses, incluso años. En los últimos dos años, el Gobierno autonómico ha movilizado recursos sin precedentes para la cultura y, más en concreto, para el sector de la cinematografía y el audiovisual. Desde esta consejería se ha hecho un enorme esfuerzo para fortalecer este sector y para cumplir con este compromiso con el fomento del sector. El Gobierno autonómico, al igual que estamos haciendo en otros ámbitos, mantiene una permanente interlocución con los profesionales. No existe política cultural sin los profesionales del sector, sin escuchar, sin dialogar con los profesionales del sector. Y yo creo que esta es una de las señas de identidad de esta consejería, su capacidad de interlocución y de diálogo con todos los sectores, por duras o difíciles que fueran las circunstancias. Un ejemplo de ello es la cooperación con la plataforma del audiovisual de Castilla y León, como va a comentar más tarde Roberto Lozano. El año pasado pusimos en marcha una nueva línea de subvenciones destinada a financiar la producción de cortometrajes. Tendemos una justa demanda del sector y reforzamos y mejoramos las condiciones de la línea de subvenciones destinada a financiar la preproducción, la producción y la distribución de largometrajes, documentales y de ficción y pilotos de series de animación y de televisión. Un total de 22 proyectos fueron financiados a través de estas ayudas. Este año hemos sacado adelante un nuevo programa, un programa innovador, el programa Comunidad Televisión, cuya convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 500.000 euros, con la que las empresas cinematográficas y audiovisuales de la comunidad que resulten beneficiarias de subvenciones podrán producir proyectos audiovisuales de entretenimiento destinados a ser emitidos en la televisión. Para la puesta en marcha de este programa, la Administración autonómica ha suscrito un convenio con Radio Televisión Castilla y León, lo que va a permitir que la primera emisión y potestativamente segundos pases puedan realizarse a través de este medio, de todas las obras que resulten beneficiarias de las subvenciones. Además de esta nueva línea de subvenciones, que estoy seguro de que va a marcar un punto de inflexión en el devenir de nuestro sector audiovisual, la Consejería ha publicado nuevas convocatorias de subvenciones para las dos líneas ya existentes por valor de 200.000 y de 100.000 euros, por lo que solo en 2021 el presupuesto destinado por el Gobierno autonómico a la financiación de proyectos audiovisuales, ha experimentado un incremento del 160 %. He de decirles que ya nos gustaría a otras consejerías poder contar con algunos incrementos de presupuestos como estos. Las resoluciones de estas tres líneas de subvenciones se van a publicar en este último trimestre y, sin lugar a dudas, de sus frutos se van a beneficiar en la programación de la semiencia y también en próximas ediciones. Desde el año pasado, en todas las líneas de subvenciones destinadas a los sectores culturales, hemos previsto los pagos anticipados del 100 % del importe total de la subvención concedida, sin necesidad de avales, con los que contribuimos a fortalecer la capacidad financiera a facilitar su financiación a los profesionales del sector audiovisual. Desde la Junta, hemos querido también prestar una especial atención al fomento de la producción de cortometrajes en Castilla y León, porque ello supone una apuesta por las carreras de los más jóvenes y desempeña un importante papel en la atracción también de nuevos públicos. Así, el programa Quercus, que persigue la promoción de una selección de los mejores cortometrajes de nuestra comunidad, se incardina ahora en nuestra línea de subvenciones y hoy podemos presentar también el catálogo Quercus 2021, que ha tenido su espacio en la programación de esta 66 Seminci. En la estrategia de la Junta de Castilla y León para el fomento del sector audiovisual, la Filmoteca de Castilla y León es un papel fundamental. Como va a señalar con mayor detalle su coordinadora, estamos acrecentando sus líneas de trabajo. No solo nos garantiza la conservación y la difusión de nuestro patrimonio fotográfico y cinematográfico, sino que lleva a cabo una valiosa programación cultural y, además, a través de su nueva web presentada este mismo año, promociona nuestra comunidad en Castilla y León como un territorio de rodaje y difunde los servicios de atención a rodajes de la Film Commission de Castilla y León. Esta tarea, la atracción de rodajes a la comunidad a través de la Film Commission de Castilla y León, es una línea prioritaria de nuestro Gobierno en esta legislatura. Nuestra riqueza y variedad paisajística, nuestra riqueza natural y patrimonial, nos permiten convertir a nuestro territorio en un lugar ideal para que se desarrolle cualquier proyecto cinematográfico. Lo han visto en el anuncio. No es solo una herramienta de desarrollo para el sector cinematográfico, sino que pretende ser un instrumento definitivo de promoción turística y desarrollo económico. Para el fomento de este recurso cultural y económico, con tantas posibilidades, hemos querido respaldar también decididamente la celebración en Valladolid la semana pasada del Shooting Locations Marketplace. Es una plataforma comercial para la captación de rodajes de mercado audiovisual y un foro de encuentro entre distintas oficinas dedicadas a la atracción de rodajes y los principales agentes del sector a escala nacional e internacional. Todo este conjunto de iniciativas es solo una síntesis de la estrategia que se ha desplegado a través de la Consejería y de la Junta de Castilla y León para promocionar este sector en los últimos dos años, en los últimos difíciles dos años. Antes de finalizar, quiero recordar que esta tarde, durante la celebración de la Gala del Cine y el Audiovisual de Castilla y León, vamos a reconocer también la trayectoria de uno de los más brillantes actores de nuestro país, un valle soletano e ilustre, Emilio Buterrez Cava, que recibirá la espiga de oro de honor de la Semincia. Su ejemplar trayectoria, al igual que la de Fraile Iberiaen, nos seguirá animando a trabajar por el sector audiovisual de nuestra comunidad. Les dejo ahora con un vídeo sobre la selección de Quercus 2021. Hola, buenos días. Quería empezar mi intervención agradeciéndole al vicepresidente de la Junta de Castilla y León su presencia aquí y su presencia el otro día en la inauguración de la Semincia. Me parece un detallazo, me parece que por fin conseguimos que sea un hábito el intercambiar y acompañarnos mutuamente cada vez que tenemos un acto, un evento de ese nivel. Si no me falla la memoria, cumplimos diez años desde que iniciamos, yo creo, la buena costumbre de dedicar un día de la Semincia al cine y al audiovisual de Castilla y León. Y la correspondiente gala por la tarde para darnos un gusto en una gala de lujo, con presentadores, con todo lo que se necesita. La celebración y la colaboración entre Semincia y la Junta yo creo que desde entonces no ha dejado de crecer y de una manera muy intensa, con iniciativas como fueron en su día ya casi esos diez años en programas de cine para escolares como Miniminci y Seminci Joven que ahora mismo no podemos realizar más que online por la situación todavía de la pandemia. Ahí estaba la Consejería de Cultura de Educación para echarnos una buena mano. Luego fue la de Agricultura la que nos apoyó en cine y vino. Luego también qué decir de esa relación continua y muy intensa con Cultura. Especialmente tengo que decirlo con este nuevo gobierno, con este nuevo equipo. Yo creo que hemos hecho todo tipo de acciones desde la llegada de Javier y bueno, hemos intensificado la relación con los festivales, los programas Quercus y yo quiero agradeceros gracias Javier, gracias Raúl y gracias José Ramón. De verdad, da gusto trabajar con vosotros y yo creo que solo vamos a ir creciendo cada día más. Quiero aprovechar también que está aquí Emiliano y Emiliano Allende. Creo que es justo homenajear a un señor que ha dedicado no solo como director del Festival de Medina del Campo la actividad, sino que se ha volcado apasionantemente para reunir a todos los festivales, para potenciar el programa Quercus. Gracias Emiliano, yo creo que te mereces todo mejor. Y luego ya pues aprovecho para decir además todas las otras actividades como ya finalmente después de tratar muchos años como lo hacíamos, ahora tenemos ya casi un matrimonio con la Filmoteca de Castilla y León, con Maite, con esa. Y bueno, vamos a, por ejemplo, uno de nuestros sueños y tal era reiniciar una costumbre que hubo durante muchos años de colaboración entre la Filmoteca de Castilla y León y la Semicia haciendo retrospectivas y ciclos de cine. Se hacían ahí en Fuente Dorada, en el cine de, entonces era de Cajaduero, ahora es de la Fundación Fundos. Y bueno, vamos a poner en marcha, creo que en la primavera, más o menos estamos en ello, un primer ciclo en memoria de Mario Camus, que era el director de cine español, que vino mucho a este festival y que yo creo que es uno de los grandes del cine español recientemente fallecido. Estamos también dándole vueltas a un ciclo sobre cine y cambio climático, este tema que nos tiene a todos preocupados, no porque haya una amenaza, sino porque lo tenemos ya encima. y bueno, es un tema más de nuestra colaboración permanente pues con la Junta, con la Consejería de Cultura e insisto, vicepresidente, muchísimas gracias y yo creo que esto no puede sino mejorar cada día. Gracias. Lo intentaremos. Roberto, el Instituto. Buenos días. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias, también uníndome a las palabras de Javier, primero al vicepresidente de la Junta, si me permites, Javier, estar en nuestra casa que es Semienfi y apoyar no solo al festival sino a la ciudad y al cine y al audiovisual de Castilla y León y también, como decía Javier, al equipo de la consejería, a Javier, a Raúl y a José Ramón que desde la política activa en lo cultural nos han apoyado, nos han escuchado y hemos conseguido entre todos tener un un consenso para sacar adelante los programas puestos por la Junta de Castilla y León en el cine de audiovisual. Pero a mí me gustaría empezar dándole las gracias en nombre de la plataforma de la audiovisual de Castilla y León, Francisco, por la sensibilidad que habéis tenido en la creación del premio Roberto Alfaillé David Villain. Yo solo voy a decir dos cosas de Roberto y de David. como decía Sergio Caro David Villain hubiese entrevistado a sus asesinos. Eso nos da un poco la muestra de cómo era esta persona, de su humanidad y de su calidad como ser humano. Eso es una reflexión que hizo Sergio Caro, su operador de cámara durante muchos años, su director de fotografía, al que acompañaba en muchas ocasiones también en Roberto. Y Roberto, por el que he tenido la oportunidad de rodar muchísimas películas documentales y están en muchos lugares, una vez le preguntaron que por qué iba allí y no contaba lo que ocurría, por ejemplo, en los lugares de su ciudad natal, más desfavorecidos como Salamanca, donde, bueno, su ciudad natal no porque no nacía en Salamanca, pero sí donde ejercía su labor. Y él decía que porque allí, a ese lugar, a esos barrios humildes como hay en todas las ciudades, ya había muchos periodistas que iban. Y él prefería ir a sitios como Alepo en Siria, donde, por cierto, fue herido de gravedad, casi estuvo a punto de parar la vida, o en Afganistán. Eso demuestra un poco la talla de estas dos personas que, insisto, creo que estamos desde el sector tremendamente agradecidos por haber tenido esa sensibilidad de la creación de este premio. Muchísimas gracias. Y en cuanto al apoyo y, como decía anteriormente, que la colaboración estrecha entre la consejería y la plataforma de audiovisual para no solo avanzar en los pequeños, lógicamente, cambios que existen en las convocatorias de las bases a las cuales debemos de decir que siempre en la medida de lo posible y que el tiempo nos lo permite, nuestras sugerencias son bien escuchadas e incluso, bueno, pues rápidamente ejercidas, lo cual es un lujo contar con esa sensibilidad también para escuchar al sector. Y especialmente la creación de esta nueva línea que, como decía el vicepresidente, es una línea novedosa en España. Yo no conozco al menos tan, digamos, abierta a esta nueva realidad que es la producción audiovisual en general con las televisiones. Es una línea comunidad TV, me refiero, muy novedosa y que creo que va a permitir que la industria tenga la posibilidad de crear nuevos productos, nuevos proyectos que además no solo salgan y nazcan en la comunidad, sino que atraigan rodajes e incluso producciones desde otras comunidades. Por lo tanto, yo creo que es un día como decía Javier, de celebración. Yo creo que Javier en estos 13 años ha hecho bajo nuestro criterio también una labor inmensa. Antes el cine de Castilla y León no estaba representado en la Seminci y ahora tras su llegada me has dejado un poco impresionado que son 10 años ya, no lo he recordado ya tanto tiempo, pero es así. y bueno, creo que es un día para celebrar el cine y el audiovisual que no olvidemos que es, por supuesto, el arte de nuestro tiempo, sin el cual lógicamente nada se haría igual. Javier Bauluz decía si hacemos un ejercicio de borrar toda la imagen tanto movimiento como fija, el mundo no existiría y eso es lo que demuestra un poco la fuerza del cine y el audiovisual. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Ahí tenés tu turno. Gracias. Pues buenos días a todos. Encantada. Gracias, vicepresidente. Gracias. Todos mis jefes están aquí, no sé qué hay que decir sinceramente. Buenos días a todos y la verdad queda reiterado en esta mesa por parte de todos los sectores profesionales nuestro agradecimiento y nuestra sintonía con las ganas que tenéis o habéis tenido o estáis teniendo o espero que continuéis teniendo de remar en un mismo barco hacia lo mejor para la cultura en esta región y el cine evidentemente como decía el vicepresidente ha mencionado las palabras verdad y libertad y la falta de ambas que también la refleja el cine es uno de las creaciones culturales que mejor refleja muchísimas de las cosas que estamos hablando aquí y hoy es su día acabamos de ver en la pantalla un resumen un homenaje un recuerdo nos gustaría que hubieran estado aquí nos queríamos que estuvieran y han estado en la pantalla todos los festivales de Castilla y León de octubre a octubre así nos vemos aquí de octubre a octubre viendo un poco cómo ha sido la cosecha cómo ha sido el paisaje de esas salas el paisaje nuestro interno también que ha sido en muchos casos devastador y de todo como el esfuerzo humano que hay detrás de cada iniciativa que se ha hecho a lo largo de este año de octubre a octubre la verdad es que cuando les pedimos que nos mandaran materiales respondieron enseguida y hemos hecho ese pequeño recuerdo para que estuvieran aquí y desde luego en nombre de Emiliano y con su permiso nos hemos atrevido a poner imágenes de todos estos festivales que el tanto tiempo ha aglutinado y tantos años ha puesto de acuerdo y ha empujado desde la silla maravillosa de Medina del Campo que desde luego es uno de los emblemas del cine en Castilla y León además y reitero un poquito ese permiso voy a presentar que saben ustedes que es el gran programa de apoyo al cortometraje que tiene la consejería un programa que ha crecido pero que no hubiera sido posible sin otra cosa que ha dicho el viceconsejero y es ese apoyo del ciento el incremento del ciento sesenta por ciento de las subvenciones hace cuatro años hubo un corto un cortometraje presentado en aquella en aquella recuperación de las subvenciones de corto que en un momento se interrumpieron desgraciadamente y se incorporaron a las subvenciones de los largos hubo solamente un cortometraje la convocatoria que está esperando se resuelta ha tenido treinta y tres y cuarenta y cuatro largometrajes la verdad es que el camino se hace andando y así se está se está demostrando en este Quercus que acabamos de ver en un pequeño avance y que ha sido proyectado por primera vez en el domingo en Seminci en el Teatro Zorrilla con un exitazo increíble pues hay cuatro cortos subvencionados y uno de ellos el quinto corto ha ganado el premio al mejor corto de Castilla y León en el Festival de Cine de Medina entonces todas esas pequeñas cosas que se hacen al final dan un resultado absolutamente impresionante cuando estamos viendo ese tejido que se va recuperando especialmente en los cortometrajistas que se van incorporando al mundo profesional por citar los cinco cortos Ogro de Emilio Cardiel Frugal de Juan Vicente Chuliá el repetidor de Grete Suárez la controversia de Valladolid de Juan Rodríguez Briso y marinera de luces de Pablo Quejano en total hacen una sesión de 89 minutos que desde la consejería se espera llevar y promocionar en la mayoría de los festivales que se considere y además creo que este año también se espera poder estar presente en Clemón Ferrán dicho esto pues la verdad es que volver la vista atrás a lo que hemos hecho en la filmoteca con la sala cerrada hasta este mes de octubre pues me duele un poco porque la verdad ha sido un año duro un año duro pero en el que esperamos hemos empezado ya a recuperar las proyecciones este octubre con la celebración del día del cine español el jueves tenemos a segundo de Chomón una selección de su obra muy importante en el 150 aniversario de su nacimiento y la verdad es que en colaboración con otras filmotecas a partir de aquí creo que todo va a empezar a ir como interrumpimos en aquel mes de marzo con casi 28.000 espectadores en el año 2019 que pasaron por nuestra filmoteca el mes que viene tenemos ya 11 proyecciones preparadas y esperamos recuperar el pulso para el año que viene simplemente les cito algunas de las cosas que hemos hecho dos exposiciones la vida a la deriva sobre la pandemia en Salamanca y las imágenes cotidianas con las que nos despertamos casi todos los ciudadanos en ciudades y pueblos durante aquellos meses en los que no sabíamos muy bien qué hacer trampantojos el juego continúa porque pensamos que cuando la gente volviera a salir a visitarnos les apetecería guiños sobre juegos elementales y la imagen es lo que más se presta y lo que más nos recuerda esa inocencia que en algún momento perdimos y que desde luego con cualquier cosa simple una foto disfrazado de otro un juego óptico de los que nos engañan esa retina que tenemos tan atenta pero que muchísimas veces conseguimos descansar con juegos infantiles en eso estamos trabajando ahora en la filmoteca y además con un programa didáctico muy importante en torno a todos estos recursos de la imagen el canal filmoteca de Castilla y León como presencialmente no pudimos estar como ha dicho el vicepresidente hicimos una página web hemos abierto una página web en el mes de abril bastante más moderna y además que tiene todo un apartado de rodar en Castilla y León muy interesante para profesionales y para personas que quieran ofrecer también los sitios que ellos consideren que pueden ser objeto de rodaje además de estar arropada con cantidad de reportajes sobre algunas de las películas históricas que se han rodado en nuestra comunidad ese canal filmoteca está abierto desde el mes de junio y presenta dos películas en streaming mensuales y esperamos continuar a lo largo del año que viene hemos colaborado en la edición de dos libros uno Pasión por el Juego con la Universidad de Salamanca que ha sido como la obra suma sobre Basilio Martín Patino dos volúmenes o sea un volumen impresionante que recoge no solo la exposición que se abrió en Salamanca sino una serie de recopilación de testimonios sus reflexiones sobre el cine que han sido profundamente celebradas por los estudiosos de su obra y también hemos participado en el cortometraje Valoración y Grandeza del Formato un libro editado por la Universidad de Valladolid con Mercedes Miguel y Ana Cea unas especialistas en el largometraje en el que también estaba Emiliano en este libro pues como de primera línea de las que afortunadamente podemos contar aquí en la comunidad asistentes a nuestras actividades pues de octubre a octubre hemos tenido siete mil seiscientos visitantes hemos hecho ciento veintidós visitas guiadas noventa y siete talleres veinte visitas teatralizadas que es una de las digamos cosas que hemos puesto en marcha con cuatrocientas diez personas eso ha sido en el verano hemos abierto la fermoteca por la noche y hemos podido ofrecer unas visitas que han sido ampliamente celebradas y por hablarles de futuro pues en qué estamos trabajando pues como hablábamos de las subvenciones y de este impulso nuevo con la subvención de televisión con la regularización de los cortometrajes con bueno quizá a lo mejor un poquito más de dinero los largometrajes no venía mal no lo sé no lo sé pero sí que quiero recordar que en el año mil novecientos ochenta y cuatro la junta de Castilla y León subvencionó la primera película que fue subvencionada por una comunidad autónoma junto a Tassio por la por la comunidad autónoma vasca entonces ese año el filandón de Chema Sarmiento fue subvencionada y estamos pensando la posibilidad de volver a restaurarla porque el filandón y los montes son dos de las grandes películas de identidad digamos castellano-leonesa rodadas en nuestra comunidad en el ochenta y cuatro se subvencionaron llegaron las dos al festival de San Sebastián y bueno han sido ampliamente valoradas después como ejemplos culturales de una vida de una identidad de unos lugares en los que ahora su propio director Chema Sarmiento pues está interesado otra vez en poder volver a devolver al público con una calidad mejor la verdad es que el cine que se restauró en los años noventa habría que darle una vuelta y ponerlo para el espectador del siglo XXI pues un poquito más al día si no hay películas no llegan a la filmoteca si no se subvencionan no llegan con lo cual digamos que somos el final de este camino maravilloso duro para los cineastas para todos pero absolutamente apasionante para quien está en él muchísimas gracias vamos a ver un vídeo que resume un poquito algunas de las cosas que hacemos en la filmoteca gracias lo siento porque además esta próxima edición tendremos nuevas incorporaciones Burgos Palencia no estaban el año pasado y están este año entonces quedaría las ciudades en las que se van a poder ver las películas en el mes de enero y febrero serían Béjar Ponferrada La Bañeza Burgos Soria Palencia y Salamanca estamos trabajando en la selección de los títulos en cuanto ahora el equipo de Seminci termine la semana pues empezaremos a ver qué es lo que vamos a ofrecer versiones originales subtituladas que han tenido un éxito tremendo en todos los sitios especialmente nos lo han dicho los programadores de los teatros donde se han visto en los sitios donde hemos pasado esa primera edición Muchísimas gracias pues si hay alguna pregunta o alguna cuestión no, no se anunció su creación esta tarde muy bien pues no dejen de ir a las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno que son un poco más muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.